Ya vine y estoy aquí Ya vine y estoy aquí Por el gusto en que volví a cantar este guapango A cantar este guapango ayer que más me gusta a mí Si es de gusto Si es de gusto fuera siempre Y que fuera de verdad Y que fuera de verdad Y que fuera de verdad Si es de gusto fuera siempre Si es de gusto fuera siempre Y que fuera de verdad Si no es malicia la gente, diles que es tu voluntad, diles que es tu voluntad, amarme a mí solamente. Que siempre serías dueño como ingenuo me creí, como ingenuo me creí que siempre sería tu dueño. Que siempre sería tu dueño y como ingenuo me creí, como ingenuo me creí que siempre sería tu dueño. Contigo puse mi empeño pero pronto descubrí que se robaba mi sueño y alguien que no sueña en mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!